Saludos amigos, todavía quedan juegazos que subir a mi canal. Hoy os traigo nada más y nada menos que Operation Wolf, la increíble conversión de Oceán de la recreativa original de Taito. Que si bien no disponemos del periférico metralleta para poder jugar, no por ello deja de ser una experiencia increíble. O sea, el juego es bellísimo por todos los costados. Acción, gráficos, adicción, sonido, interacción, es brutal. O sea, este juego, recuerdo perfectamente que todo el mundo cuando salió en las navidades de 1988, todo el mundo quería este juego. Y solamente se vendía con el pack de Herbe 88 y que todo el mundo al final terminaría comprándose. Aunque realmente solamente querían jugar al Operating Wolf, ¿no? El Operating Wolf que era como lo conocíamos por aquel entonces. Bueno, juego de mirilla, juego en el que tenemos que rescatar a una serie de prisioneros que están retenidos por el enemigo. Y cuya operación vamos a realizar en seis misiones. Primera misión en la que tenemos, en principio, argumentalmente, que cortar las comunicaciones del enemigo para que no puedan pedir ayuda. Y bueno, ahí tenéis el juego. Pues movemos la mirilla y empezamos a matar a diestro y a siniestro todo lo que aparezca por pantalla. Todo lo que aparezca por pantalla, no. Cuidado que de vez en cuando pueden aparecer unos personajes que son buenos. En esta primera fase, pues son unas señoritas de enfermería. Y que, bueno, pues están tratando de atender a los heridos y, lógicamente, a ellos, a esos, ahí las tenéis, las chicas de la enfermería, a esas no hay que dispararles. Importante también, bueno, pues aparte de que controlemos nuestra energía, que como veis está representada con una barra vertical de color blanco, ¿vale? Todos los cuadrados que tenemos en color blanco son, digamos, nuestra salud. Y los que ya van parpadeando en color rojo, pues son los que hemos perdido, por así decirlo. Aparte de la salud, tenemos que ir midiendo también muy bien el arsenal de que disponemos. Ahora mismo, pues disponemos de un cargador de 5 cargadores de balas y 3 granadas, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente este nivel ya se ha completado. Hemos perdido más de la mitad de la energía, lo cual, bueno, pues para ser la primera fase quizá demasiado. Ahora cuando pasemos a la fase 2 nos van a rellenar, pero bueno, viendo un poco cómo nos hemos quedado, no nos van a rellenar por completo. Es decir, nos van a rellenar, pues, una serie de cuadraditos, pero no, viendo un poco cómo estamos, si os fijáis, no se nos ha quedado el marcador por completo relleno. Y bueno, también muy importante que os fijéis en el marcador de NMI, ¿vale? NMI nos va a indicar, por un lado, la infantería, los equipos blindados de aire o de agua y los tanques, ¿no? Por este lado, por ejemplo, teníamos, ahora mismo, pues hay 30 y pico enemigos, que son los que tenemos que eliminar para poder superar la fase. Unos 30 enemigos a pie. Lanchas ya no quedarían ninguna, ya las hemos matado a todas. Ese señor que camina corriendo, pues tampoco hay que darle. Ese pobre es muy importante, que tenemos que recuperar energía como sea. Ahora mismo, pues, nos quedarían, pues, unos 10 y pico enemigos a pie. Ese avestruz también hay que darle porque nos proporciona cargadores. Ese cerdo yo creo que también. Lo que pasa es que los ojos no me dejan comprobarlo. Y bueno, nivel finalizado. Bastante mejor que el anterior. Y bueno, como veis, la acción sin límite no me deja contar las cosas con la tranquilidad que yo quisiera, ¿no? Argumentalmente, lo que acabamos de hacer es, bueno, interrogar al enemigo y hemos localizado la posición exacta del campo de concentración, donde están los prisioneros retenidos, pero por el camino vamos a liberar este pueblo, ¿no? Entonces, en este pueblo, pues también nos van a aparecer un personaje que es como un aldeano, que tampoco hay que dispararle. Y lo que os decía, aparte de la energía, aparte del número de cargadores de balas, aparte del número de granadas que nos quedan, que ahora mismo en particular no nos queda ninguna, pues también tenemos que mirar lo que pone enemy, ¿vale? En enemy nos aparece el número de enemigos en total que nos quedan para, digamos, terminar el nivel. Ahora mismo, pues unos 30 enemigos a pie, unos 6 helicópteros y unos 6 tanques. Ese sería el aldeano, que además empieza a aparecer y hace un zigzag en pantalla para ponernos las cosas más difíciles. Y vamos cogiendo los power-ups, sobre todo de granadas. Ahora hemos recuperado, fijaos que hemos recuperado bastantes granadas. Aprovechad con una granada e intentad destruir a varios enemigos a la vez. Ahora nos quedarían ya solamente 4 tanques para terminar el nivel. Y vamos bastante bien energía, pensando que después de la fase 3, bueno, pues tomamos como un descanso. Y en esta ocasión sí que nos van a rellenar por completo toda la energía. Así que, bueno, pues si nos quedan 3 tanques, digamos que ahora podemos tirar mano de la ametralladora. No nos hace falta tirar mano de las granadas. Y bueno, si nos tocan un poco y nos hacen perder un poquito de energía, tampoco pasa nada. Porque entre la fase 3 y la 4, el juego nos rellena completamente de energía. Es un buen punto de inflexión. En el cual, bueno, pues empezamos, digamos, con toda nuestra energía a tope. Para afrontar la fase número 4, en la cual debemos destruir su arsenal de armamento. Y además nosotros rellenarnos de munición. Por lo tanto, esta es una fase en la cual debemos cuidar mucho nuestra salud. Y, bueno, en este caso, pues no debe preocuparnos tanto, digamos, quedarnos sin munición al final del nivel. Porque una vez finalice el nivel, nos van a reponer por completo lo que sería nuestro arsenal de granadas y de cargadores de balas. Aparecen otra vez lo que son las señoras del hospital. Y bueno, en esta fase, la fase 4, si os habéis fijado, los enemigos en primer plano ya aparecen con un chaleco antibalas. Y por lo tanto, la única manera de destruirlos es darles en el rostro. Si os fijáis, lo más cómodo es darles a los pies a los que estarían ahí en segundo plano. Y entonces, si lo hacemos bien, en la misma horizontal estamos dándoles a los pies a los del segundo plano. Y en primer plano, en la cara, a los otros enemigos. Digamos que, si hacemos un barrido de izquierda a derecha, no tenemos que preocuparnos de la verticalidad. Importante también este otro power up, que es un power up que nos permite usar la metralleta de una forma gratuita durante un breve lapso de tiempo. Como veis, acaba de terminar ya. Ahora nos quedaría ya solamente un par de tanques y un helicóptero. Y como nos quedan granadas suficientes, bueno, pues entonces tiramos de granadas para matar a los enemigos lo antes posible y que saludablemente no suframos más de lo necesario. Bien, estaríamos más o menos en la mitad. Ahora ya, pues para la fase 5, con lo que nos rellenan de fase en fase, pues entiendo yo que nos van a rellenar casi prácticamente toda la energía. Y como habéis visto hace un momento, hemos recuperado todo nuestro arsenal. Fase 5, en la cual ya tenemos que rescatar a los 5 prisioneros, al menos los 5 que aparecen sobre impresos en esa pantalla de menú. Pero que, como yo siempre he jugado, nunca me han aparecido más de 4 prisioneros. Con lo cual, acabamos de rescatar a uno, que son esos personajes que aparecen como, parecen monos, la verdad. Porque llevan ahí como ese uniforme así de marrón. Ya hemos rescatado a 2, simplemente es no matarlos y dejar que lleguen con éxito al final de la pantalla. Ya hemos rescatado a 3. Y en esta fase del campo de concentración, cuidado con ese power up, porque mata todo lo que haya en pantalla, incluido a los prisioneros o cualquier otro personaje que en principio no deberíamos matarlos. Ya hemos recuperado, o ya hemos rescatado a los 4 prisioneros. Y como os digo, yo nunca, nos hemos quedado ya sin granadas, que lástima. Las granadas son muy útiles para, bueno, con un granadazo, rápidamente nos deshacemos de un equipo o de un conjunto de helicópteros. Y digamos que nos podemos centrar, pues el punto de mira se puede centrar a destruir el resto de enemigos, ¿no? Nos quedarían ya, ya estaríamos al final. Y daríamos paso a la fase del aeropuerto, que ya es la última fase del juego, en la cual, bueno, pues todos los prisioneros que hayamos conseguido rescatar del campo de concentración, tenemos que permitirles, en este caso como hemos rescatado a los 4, pues los 4 nos van a volver a salir en esta última fase, y permitirles que lleguen y se suban al avión para poder ser rescatados finalmente, ¿no? Una fase en la cual, bueno, pues a nivel de energía estamos casi casi a tope. A nivel de arsenal, pues quizá vayamos a sufrir un poco. No tenemos granadas de inicio, solo tenemos balas de nuestra ametralladora y nos quedan, pues, 3 cargadores. Así que, ahí tenemos el primero de los prisioneros, que ha conseguido llegar con éxito al borde de la pantalla. Ahí tenemos un power up de granada. Y lo usamos inmediatamente. El tema es ese, que lo usamos prácticamente enseguida y nos volvemos a quedar sin granadas. Es una fase larga, estamos hablando de que nos quedan ese power up, no hemos llegado a cogerlo. Hemos preferido darle a la granada que nos estaba lanzando el enemigo azul. Vale, el enemigo azul nos lanza, los enemigos a pie son capaces de lanzarnos también, pues eso, granadas o cuchillos. Y a esas granadas o esos cuchillos nosotros le podemos impactar durante su trayectoria para evitar que, digamos, pues el proyectil haga fuego o haga su objetivo en nuestra salud. Estaríamos hablando ya de que nos queda un cargador solamente. Cero granadas, unos 20 enemigos a pie. Vamos a darle al pollo. Ya tenemos, hemos incrementado un poquito el nivel. Ahí la granada, importante. Bueno, ya la hemos perdido otra vez. Y es que nos quedan todavía 7 helicópteros y 5 tanques, o sea que es que necesitamos esas granadas como agua de mayo. Los enemigos a pie prácticamente se han acabado ya. Estaríamos hablando de 6 helicópteros y un tanque. Ahora ya solamente 5 helicópteros y bueno, esas dos granadas nos van a venir al pelo porque fijaos en qué nivel de salud estamos. Nos quedan 2 puntos de vida de salud, 3 granadas, con una nos vamos a cargar a esos 3, nos queda un helicóptero, un punto de salud, tira la granada rápidamente. Uff, hemos llegado al límite, hemos limpiado la escena como dice ahí, con vamos, prácticamente al nivel. Nos quedaban ya 3 y 3, 6, 8 balas. Dice, bueno, una huida exitosa, has conseguido rescatar a 4 prisioneros, nos dan un bonus en la puntuación. Dice, you are a real pro. Bueno, pues eso creo que todo el mundo lo entendemos y no hace falta que lo traduzca. Una granada que nos quedaba y sobre todo un punto de energía. Hemos llegado a esa parte final con 2, pero mientras se colocaban los 3 helicópteros que intentábamos con una granada cargarnos a los 3 de golpe, pues hemos perdido ese punto de energía y nos ha quedado solamente 1, ¿no? Y bueno, con el último cachito de nuestra vida hemos conseguido finalizar el juego con el primer crédito y hemos conseguido llegar al final. Ponemos el nombre correspondiente y nos situamos arriba del todo en la docena sucia. Un juego que, bueno, pues es que ya lo he dicho, aunque hayan sido solamente 10-12 minutos, es un juego grande, grande en todos los sentidos. O sea, a nivel gráfico, esta música que se oye en el menú del juego, a nivel de cómo funciona la acción, la cantidad de enemigos que nos salen en pantalla. Hay momentos en que sí se ralentiza un poco, pero es que estamos hablando ya de una, digamos, una presencia de enemigos brutal, donde nosotros con la mirilla no damos abasto y no somos capaces de matar a todos los que van saliendo. Pero en definitiva es un juego que, por mucho que pasen los años, por mucho que nos lo hayamos pasado, siempre nos invita a rejugarlo una y otra vez. Espero que lo hayáis disfrutado tantísimo como yo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!